Sí, prometo. Las casualidades de la política y de la vida llevaron a Carles Puigdemont a convertirse en el presidente de la Generalitat. El paso al lado de Artur Mas, obligado por el pacto con la izquierda radical independentista para asegurar la continuidad del procés, dejaron a este periodista hasta entonces alcalde de Girona al frente del gobierno de la coalición Junts Palsi. Un gobierno con una inequívoca hoja de ruta llevara a Cataluña la independencia en un plazo de 18 meses. Su firme propósito provocó escalofríos en el gobierno español y las relaciones entre Barcelona y Madrid pasaron de ser difíciles a ser imposibles. Y el vuelo por los atentados de Barcelona y Canrín sirvió para abrir una rendija a la negociación. Puigdemont fijó el 1 de octubre el referéndum por la independencia. Su celebración, pese a su suspensión por la justicia, provocó una violenta intervención policial. Ya no hubo marcha atrás, llegó la declaración unilateral de independencia y también sus consecuencias. El gobierno español destituyó al presidente y a todo su ejecutivo. Su convicción permanece intacta, tanto que eligió Bruselas el corazón de Europa para reivindicarse como presidente legítimo y evitar su posible encarcelamiento en España.